El gobierno nacional ordenó a los centros comerciales cerrar, al resto de los comercios recortar el horario hasta las 16 horas y a los restaurantes cerrar sus puertas al público, en medio de la catástrofe decretada por la propagación del coronavirus. A diario se observa a la gente hacer filas en las afueras de farmacias, bancos y supermercados, pues se restringe la entrada para evitar aglomeraciones en el interior de los locales. Ayer en reuniones conversamos y empezamos a trabajar desde las 10 de la mañana, 10, 10 y cuarto, ya hay gran parte de la feria abierta y oficialmente, por un acuerdo con la Cámara de Comercio Detallista, que es a la que pertenecemos nosotros, vamos a trabajar hasta las 4 de la tarde originalmente. Es posible, puede ser que de repente pueda haber alguna variación, depende del flujo de gente, pero si nos hemos dado cuenta que a medida que van pasando los días con todas estas cosas que están pasando, el flujo de gente cada vez es menor. Los pequeños comerciantes están preocupados con respecto al pago de los compromisos económicos que tienen sobre sus espaldas. El tema de los arriendos, el tema del pago de los préstamos que casi todos tenemos, los impuestos, las contribuciones que ya vienen y el pago de las cotizaciones de los trabajadores. Entonces, pedimos y estamos también tratando de trabajar con la Cámara con el tema de que esa situación se, no sé, bueno, esperamos que hayan plazos, hayan cosas que el gobierno ojalá nos apoye en todo eso. Los locatarios se dedican a cumplir las recomendaciones sanitarias para protegerse y proteger a sus clientes de posibles contagios. Estamos tomando las medidas necesarias de control, como tener el agua, el jabón disponible para el que quiera bañarse las manos, el que necesite. Igualmente yo atendiendo, pues necesito tener que mi gente tenga confianza, los clientes tengan confianza de que yo estoy tomando las medidas. Sí, por supuesto, estamos cerrando más temprano, toca cerrar más temprano, porque igual la sociedad está tomando conciencia y le agradezco que se vayan tempranito para la casa. Están saliendo estrictamente la gente que necesita y sigamos así, por favor, sigámonos controlando. Yo aquí estoy tratando de llevar algo para mi casa, necesito llevar alguna moneda para poder comprarlo el día. Este viernes, el ministro de Salud anunció el cierre total de cines, teatros, restaurantes, pubs, discoteques y eventos deportivos independientes por tiempo indefinido. Desolados, lucían esta semana los restaurantes y cafés de Baquedano, al igual que los de la península de Cabancha. Está muy, muy complicada la situación, está muy difícil. Lamentablemente la tensión ha bajado, no la tensión, sino que la clientela ha bajado mucho. Y de repente hay días que atendemos dos mesas, en la noche, anoche por ejemplo atendí tres mesas, ya en el almuerzo se atendieron como cuatro mesas. Y por un tema de la gente que trabaja conmigo, ellos tienen familia, la mayoría es extranjero. En medio de esta crisis, algunos propietarios de restaurantes denuncian que la escasez y la especulación en los precios de los insumos también les está afectando. Totalmente dispuestos a lo que se esté ordenando los pasos a seguir en todo este rubro que es la gastronomía. Cuéntenos, ¿han tenido problemas para conseguir los abarrotes para preparar los alimentos o está todo normal en la cadena de distribución? No, debido a toda esta crisis y esta psicosis que se ha provocado en la población, hay escasez, hay escasez. Hoy día nos costó muchísimo encontrar la harina y el doble del precio que normalmente nosotros compramos. Buscando mitigar los efectos en la economía, el ministro de Hacienda Ignacio Briones anunció un paquete de medidas para beneficiar a las familias y a los empresarios que involucra una inversión de 11.700 millones de dólares para reforzar el presupuesto de salud, proteger los ingresos familiares y beneficios tributarios para que las empresas afronten la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!